Eh, primeramente porque nos sentimos consternados por lo que le pasó a Leoncio. Eh, no lo conocía yo, pero lo sentimos para todo igual, porque es de sangre azul, como decimos nosotros. Eh, nos sentimos mal por la familia, por toda la situación que vivió, porque nosotros somos policía, nos puede pasar lo mismo, y tenemos que estar unidos. Hoy llegamos a juntar un poco de gente acá pensando que iba a venir más. Eh, lo iban a hacer en Santa Fe, allá por el tema de la lluvia. No se puede juntar más gente, pero acá estamos, para reclamar nuestros derechos. ¿Cuáles son las mayores falencias que está teniendo ahora la policía en el momento de trabajar? Y no estamos avalados por ninguna persona, nosotros siempre que hacemos un procedimiento, tenemos que contratar abogados si nos sale mal, si hay alguna falencia, más allá de lo que vale nuestra vida, porque es así. Nosotros estamos cobrando un sueldo muy bajo. Eh, no se veía este año que íbamos a cobrar la cláusula gatillo, tampoco se cobró. El gobierno no responde a las necesidades que tiene el policía día a día, más allá de la inseguridad que existe, se ve la inseguridad todos los días en la calle. Entonces, nosotros la vivimos a piel. O sea, todo esto nos sucede a nosotros. Porque nosotros somos la primera persona en llegar, a la primera persona que llaman, y tratamos de ayudar a la gente, y a veces eso nos juega en contra, como lo jugó Valoncio. Gerardo, ¿por momentos ustedes se sienten desprotegidos y así también atados de pies y manos a la hora de tratar de repeler alguna situación? Sí, sí, nos sentimos desprotegidos porque las leyes mayormente rigen para los delincuentes. Es así. Nosotros tenemos que, en un procedimiento normal, estar atentos a cualquier situación que a veces no la podemos conllevar. O sea, los fiscales nos buscan la vuelta en todo el procedimiento, nos tiran abajo como que nosotros somos culpables de que ellos tienen más derechos, y nosotros a la hora de valer nuestro derecho, es imposible. Nosotros, en esa falencia que tiene la justicia, la verdad que no sabemos qué vuelta buscarle. Es complicado para el policía. Por lo que decís, si el caso hubiera sido al revés, ¿hoy Leóncio estaría preso? Sí, estaría preso. Como cualquiera, lo ven todos en los noticieros, cualquier persona que esgrime un arma ante un policía, tenemos que esperar que él dispare primero. Y si por ahí nosotros disparamos primero para salvar nuestra vida y la de los demás, el culpable es el policía. Gerardo, se sabe que falta equipamiento, porque faltan móviles. Entonces, ustedes, puntualmente el equipamiento, ¿les está faltando algo? ¿Tienen chaleco, tienen armas, tienen balas, tienen municiones? Sí, yo hace casi 16 años que soy policía, tengo mi chaleco balístico, tengo mi arma provista. Las balas, lamentablemente, si las utilizo, las tengo que comprar. O sea, si yo quiero hacer un curso de tiro o lo que sea, para fortalecer más mi crecimiento personal, eso, lo tengo que barpar yo, no lo barpa la provincia, o te da un pequeño remuneración que no alcanza para nada. Hoy en día un curso de tiro está valiendo alrededor de 150.000 pesos. El valor que no cobramos nosotros, no estamos a ese precio de lo que vale nuestra vida, como para ir equiparando el día a día, porque los delincuentes están más armados. Acá en Rosario se está viendo gente que roba todos los días, así sea un celular, con armamento pesado, que hoy en día no estamos a la par de ellos. El ministro de Seguridad siempre hace referencia a que hay mucho armamento en la calle. ¿Ustedes también lo ven a eso? Sí, sí, lo vemos a diario, lo vemos con personas menores, menores que antes no se veía eso. Hay mucho, más allá de la delincuencia, hay mucho narcotráfico que se está viendo en la calle, que por culpa de ese maldito narcotráfico, hoy en día, como pasó a Leoncio, la pagó con la vida. Trabajaste con Gullaro cuando era ministro de Seguridad. ¿Crees que puede cambiar algo a partir de diciembre? Y él, cuando yo estuve, cuando él estaba realmente con el tema de la seguridad, cambió un poco. Hubo un mejoramiento, más allá de los sueldos, también del equipamiento. Eso es lo que nos brindó los móviles, los chalecos, que no hacían provisto hace muchos años. A mí, por suerte, me lo cambiaron, que yo lo tenía vencido. O sea, hay muchas cosas que se vieron distintas. Esperemos que ahora, porque yo también lo voté, no digo que no, esperemos que cambie. ¿Tenés pensado perder una reunión con él, algo? Y sería lo ideal, sería lo ideal para que esto sea grande, porque la verdad que lo que estamos reclamando ahora fue a partir de lo que le pasó a Leoncio. Pero nosotros venimos con esta falencia hace muchos años, hace muchos años. Y queremos que esto mejore, para el bienestar de la gente, para el bienestar nuestro. Porque nosotros somos trabajadores de seguridad, pero necesitamos tener un respaldo. Un respaldo ya sea económico, como también judicial, porque nosotros estamos a la vera de lo que nos pasa. O sea, no tenemos cómo solventar cuando nos pasa algo. O sea, no tenemos un gremio que nos apoye como ahora. Estamos solos.